Hola chicos, acá está Felipe desde la casa Bathhouse Hasta el momento han sido cuatro días intensos, he conocido a mucha gente Así que estoy muy feliz y nada, esperando el debut de Chile mundialero En dos días más, jugamos contra Honduras, vamos Chile que se puede CHI CHI LLE, CHI CHI LLE LLE, VIVA CHILE LLE, VIVA CHILE LLE, VAMOS